Señorías del PP y resto de la derecha ultra, esta PNL, contra la ley del solo sí es sí, contra el Ministerio de Igualdad y contra Irene Montero, es igual de miserable que la campaña de acoso, violencia política que ustedes, junto a sus centrales mediáticas, han emprendido contra las conquistas feministas y quienes los impulsan. Es un avance feminista indudable y por mucho que a ustedes les duela, por mucho que algunos jueces estén haciendo una interpretación torticera de esta ley para alimentar y apuntalar sus ataques, este es un avance en derechos y no duden que vendrán más. No perderé ni un minuto más en alimentar su relato. La ley Solo sí es sí protege a las mujeres, avanza en derechos feministas. La ley Solo sí es sí ofrece herramientas de prevención, protección, acompañamiento, reparación para todas las mujeres. Y, como he dicho, no duden que vendrán más avances, muchos más. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Pozhueta.